¿Has hecho la cuenta de cuánto gastas en maquillaje cada año? Un estudio de Skin Store encontró que una mujer en Estados Unidos gasta en promedio 2.920 dólares en maquillaje cada año, utilizando entre 10 y 16 productos en su rostro solo en un día, los cuales van desde el limpiador facial hasta la mascarilla de pestañas, brillo labial y crema para el contorno de ojos. Pero, ¿qué sucede cuando estos productos se aplican caducados, de imitación e incluso de segunda mano? En 2018, el Departamento de Policía de Los Ángeles confiscó una importante cantidad de maquillaje de imitación que resultó positivo para altos niveles de bacteria y heces de animales. Marcas como Kylie Cosmetics, Urban Decay y MAC fueron algunas de las confiscadas por un valor cercano a los 700.000 dólares en productos de contrabando. Aunque no es claro cómo llegaron exactamente este tipo de desechos al maquillaje, las autoridades indican que las sustancias se mezclan con el producto mientras éste se fabrica en garajes o bajo circunstancias que no cuentan con los estándares de sanidad establecidos. Comprar maquillaje falsificado sí tiene unos riesgos. Por ejemplo, los polvos tienen polvo y el polvo está hecho en la mayoría de veces a base de óxido de zinc y eso tiene un proceso en un laboratorio que los hace un poco más costosos. Y a veces esos polvos falsificados pues están hechos con muchos componentes e incluso hemos visto que pueden estar hechos con residuos de metales y con residuos de cemento y con residuos de materiales de ese estilo. Entonces, sí nos pueden empeorar la piel, sí pueden acelerar el envejecimiento. Como consecuencia, y para ahorrarse, una importante suma de dinero que puede ser del 50 o 75% del valor del producto original, las mujeres que aplican maquillaje de imitación pueden resultar con erupciones cutáneas, alergias, problemas de resequedad extrema e infecciones. Nosotros en la piel normalmente podemos tener bacterias, tenemos toda una flora y una microbiota en la piel que incluye bacterias, que incluye en ocasiones algunos honguitos y en otros casos puede incluir incluso parásitos. Una reacción similar ocurre cuando se aplica maquillaje caducado. Puede sonar más inofensivo que la presencia de heces en los productos falsificados. Sin embargo, utilizar cosméticos vencidos sea relacionado con brotes de acné, decoloraciones de la piel, eczemas, alergias e incluso graves infecciones oculares. En la medida que pasa el tiempo y que están abiertos, estos componentes que nos protegen se empiezan a perder y empezamos a entrar en contacto directo en la piel con otras sustancias que sí nos pueden causar daño. Nos pueden causar alergias, nos pueden causar irritaciones, algunos dermocosméticos aplicados, algunas cremitas hidratantes e incluso algunas cremas que dicen que tienen efectos despigmentantes van deshidratándose a medida que están abiertos y van perdiendo agua y los componentes que generan su efecto se van concentrando mucho y luego nos pueden causar irritaciones. De acuerdo con explicaciones de expertos, cada producto de maquillaje tiene un tiempo de vida útil diferente según su composición. Por ejemplo, la máscara de pestañas dura usualmente de tres meses, el lápiz de ojos un año y las bases cremosas entre 12 y 18 meses. Pese a estos tiempos, se recomienda jamás exceder el año de uso del producto una vez abierto. En esta misma y peligrosa práctica se encuentra una nueva tendencia, la compra de maquillaje original usado. La popular práctica pudo haberse originado en Japón a finales de 2019, cuando en la tienda en línea Mercari empezaron a ofertarse productos de maquillaje usado de marcas como Chanel y Giorgio Armani. Estos productos originales de segunda mano se encuentran con hasta el 50% de descuento y en la mayoría de las descripciones puede leerse que están casi nuevos, que tienen dos usos o que solo el 10% del producto ha sido utilizado. La pestañina es no rotundo, eso no lo podemos compartir. Los polvos nosotros los usamos con una brochita, entonces la brocha pasa de la piel al polvo, del polvo a la piel. Las sombras igual van a estar en contacto ya sea con cualquier brocha o los que usan la mano, en contacto con la piel y con la mano. Cualquier cosa que vaya a tener contacto directo entre la piel y el producto no se debe compartir. Lo único que se pudiera eventualmente compartir son cosas que sean en aerosol o en spray que nunca van a estar en contacto con la piel. La recomendación de los expertos es clara. Para garantizar el cuidado de la piel no es necesario recurrir a cosméticos de lujo o peligrosas imitaciones. Muchos productos de farmacia pueden cumplir una función igual o similar que los de marca. La clave no radica en el dinero que gastas al comprarlos, sino en el uso correcto que se haga sobre estos.